¡Vamos, Tara! ¡Venga, vamos! ¡Toma, Tara! ¡Venga, vamos a descansar un poquito de chuches, eh! ¡Ay, qué bonita es! ¡Dios mío, que tiene un montón de cachorritos, mi niña! ¡Tiene ya que edad de mamá y todo, ¿verdad, hija? Ya está más grandecito. Ya no necesitan ellos tanto. ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es! ¡Venga, vamos, cariño! ¡Tara, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Tarita! ¡Muy bien, Tara! ¡Ay, mira la pelota, Tara! ¡Toma, Tara! ¡Qué rico! ¡Ven, vamos! ¡Vamos, cariño! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Muy bien! ¡Llámala a Osa Antonio y dale tú una! ¡Como, Tara! Acércate... Este va a hacer pipi. Acércate a ello y dale una. ¡Como, Tara! Dale una chucha, ella no quiere pelota. No creo. Por favor. Tráetela ya para acá, José. ¡Vamos! ¡Vamos, Tara! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Tara! ¡Vamos, Tara! ¡Muy bien! ¡Vamos, Tara! ¡Y este rabito! ¡Y ese rabito tan lindo! ¡Vámonos a la sombrita, ¿verdad, hija? Que está... Hace mucho calor. Toma, cariño. ¡Muy bien, cariño! Ella ya es viejecita, ¿verdad, hija? Mi niña. Pobrecita. ¡Cógela! ¡Cógela con la corredita! Y... Que vamos a salir... También lo voy a ir grabando. ¡Ay, qué bonita es la Tara! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Tara! ¡Venga, vamos, cariño! ¡Muy bien! ¡Vamos con los cachorritos! ¿No vienen coches, no? ¡No! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Tara! ¡Por ahí mismo!